bienvenidos al cuadragésimo no eno congreso nacional de cultivadores de palma de aceite 2021 unidos y organizados trabajamos por una palmicultura próspera y sostenible usted recibirá un correo como el que está viendo en la pantalla donde encontrará el link para ingresar a la plataforma y encontrará el usuario y la contraseña recuerde que hemos habilitado una mesa de ayuda que brindará soporte en el momento en el que usted lo requiera es recomendable ingresar a través de su computador por medio de un navegador google chrome esto asegurará una mejor experiencia y desempeño de la plataforma una vez damos clic para ingresar a la plataforma encontraremos nuestra sección de logueo digitaremos nuestro usuario y contraseña vamos a dar clic en iniciar sesión sin embargo recuerde que en la parte inferior derecha encontraremos el chat de soporte cada vez que usted lo necesite o si se le presenta alguna novedad frente al logueo o inicio de sesión puede remitirse a este icono donde le brindaremos el soporte técnico damos clic en iniciar sesión al darle clic en la entrada usted puede ingresar al evento encontraremos pues siempre a mano izquierda la transmisión en vivo y en la parte derecha encontraremos las diferentes secciones por las cuales podremos navegar la primera será el orden del día luego encontraremos el quórum de personas que asisten a las sesiones seguido de esto encontraremos la sección de votaciones recuerde que está solamente estarán habilitadas cuando el orden del día así lo estipule se avisará a través de la transmisión en vivo que las votaciones están abiertas es muy fácil votar vamos a dar clic en el botón ingresar aparecerá la pregunta seleccionaremos nuestra opción veremos el resumen y damos guardar y finalizar veamos un ejemplo damos clic en ingresar tendremos dos preguntas de ejemplo en la pregunta 2 encontraremos la elección junta directiva de pd palma por circunscripción nacional elegiré el candidato de mi predilección otro tipo de pregunta puede ser como la pregunta 3 aprueba o no una proposición selecciono la opción de mi preferencia y doy clic en guardar y continuar veremos pues un resumen de las respuestas que he dado a mi pregunta por ejemplo a la pregunta de la elección de junta directiva seleccioné el candidato 1 a la pregunta de aprobación de proposiciones seleccioné sí si estoy seguro doy clic en sí y con esto habrá quedado hecho mi voto si no estoy seguro doy clic en no y puedo proceder a votar tendremos también la sección del chat aquí podremos poner todas las observaciones podremos poner las apreciaciones respecto del desarrollo de la asamblea basta con poner nuestro nombre nuestro mensaje y darle recordemos que si en algún momento necesitamos un soporte técnico el icono ubicado en la esquina inferior derecha nos lo brindará allí podremos comunicarnos con un agente de soporte recordemos la transmisión en todo momento se verá orden del día quórum votaciones votaciones el chat de nuestras sesiones una vez finalizada mi participación en el evento cierro sesión muchas gracias no